El siniestro Dr. Mortis Con sus narraciones de suspenso, terror, misterio Pero aquí queda con ustedes el siniestro Dr. Mortis Disfruten hoy de esta agradable historia de horror Que he titulado así Licantropía Charles levantó la cabeza de la máquina de escribir al oír a Violet entrar casi despavorida y con el rostro blanco Como las hojas de papel que el escritor tenía sobre el escritorio Charles, oh Charles ¿Qué diablos te sucede, Violet? Un hombre lobo El hombre se puso de pie y tomó a su joven esposa de los hombros Vamos Era un hombre lobo Un hombre lobo Lo oí cuando eso me seguía por el bosque Sus garras hacían crujir la rama detrás de mí Tenía demasiado miedo para mirar atrás Pero sé que estaba ahí Pero estás temblando Fue acercándose cada vez más Y cuando salió la luna Le oí a huyar Entonces Entonces se eché a correr ¿Lo oíste a huyar? Estoy casi convencida ¿Casi? Vamos, Violet, por favor Dime ¿Has oído aullar un lobo cerca de la cabaña? ¿Acaso tú no? Por favor, querida No te pongas nerviosa Durante la última semana hemos hablado de esto media docena de veces Pero Estoy dispuesto a discutirlo de nuevo El escritor la tomó de la mano suavemente Y la obligó a sentarse a su lado Escucha Sí, sí, querido Aquí no hay lobos Por estos alrededores No han visto un lobo por más de veinte años El señor León El señor León, el de la tienda Me lo ha asegurado E incluso suponiendo que un lobo vagabundo se hubiese separado de su manada en el norte Y hubiera llegado hasta aquí No habría ningún motivo para hablar de un hombre lobo Es que... Oh, Charles Tú y yo tenemos suficiente sentido común para no creer en esas absurdas supersticiones Trata de olvidar que eres una Kamut Y recuerda que eres la esposa de un experto en el campo de la leyenda Charles, soy una Kamut Sabes que nací en esa tribu de indios del norte Pero eso no significa que lo... Lo que oí en el bosque haya sido... Pudo haber sido una ilusión auditiva No, no Tú también tienes que haberlo oído Tienes que haberlo oído No, no Nada Y cuando te dije que lo había oído merodear alrededor de la cabaña Tampoco lo oíste Tampoco Oh, Charlie Esa noche que desperté y... Sus sombras se proyectaban en la pared No me harás decir que he visto algo, cariño No quiero pensar que estás leyendo demasiado de mis historias de vampiros, licántropos, etc No sé cómo explicar tus... Bueno, tus ideas equivocadas Dame un cigarrillo, ¿quieres? Sí Gracias ¿No has oído nunca a ese lobo, ni te has seguido por el bosque cuando estabas solo aquí antes de mi llegada? ¿No lo has oído, Charles? Temo que no Sabes que llegué aquí un mes antes que tú para escribir Y escribí No he visto hombres lobos, ni fantasmas, ni vampiros, ni almas en pena Estás enfadado No, 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 no lo estoy Solamente he visto indios y otros ciudadanos, incluidos Camuk Y sabes, una noche, habiendo bebido una copa de más en la cantina de León Vi un elefante rosado Te burlas En serio, Violet Me pregunto si no habré cometido una equivocación trayéndote aquí Oh, no, 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 querido Pensé que esto te recordaría tiempos pasados Después de todo, para una muchacha franco-canadiense Esta región selvática debería resultar atractiva Pero ahora me pregunto Te preguntas si estoy loca No Nunca he dicho eso Pero es lo que estás pensando, Charlie No, en absoluto Todos nosotros sufrimos esas alucinaciones Cualquier médico te diría que tus errores de percepción Revelan necesariamente un desequilibrio mental No puedes engañarme, Charles Ni puedo engañarme a mí misma Hay algo que no funciona como he de vida Oh, tonterías Olvídalo Charles trató de sonreír Pero su sonrisa fue una mueca inconvincente Después de todo, querida Yo debería ser el último en sugerir Siquiera semejante posibilidad ¿Recuerdas cómo solía llamarte en Quebec Antes de casarnos? Te llamaba la Bruja Roja del Norte Y solía escribir sonetos sobre ese tema Y te los recitaba Aquello era distinto Tú sabías lo que estabas haciendo No veías ni cosas que no... Que no existen Pues... Vamos a hacer una cosa No le has hablado a nadie de esto Que no sea yo ¿Verdad? No Y dices que te sucede desde hace un par de semanas ¿No es cierto? Sí, sí Bien No deseo que la cosa continúe Me doy cuenta que estás preocupada Por ese motivo y solo por ese motivo No lo olvides Sugiero que visitemos al doctor Meru ¿Al doctor Meru? Una simple consulta, desde luego Pero Charlie... Tengo mucha confianza en su capacidad No solo como médico Sino también como psiquiatra Ya sabes que la psiquiatría es su hobby Entonces... Yo estoy... Estoy loca Vamos, Violet Es solo de rutina Estoy seguro que el doctor Meru Respetará tus confidencias Es posible que su diagnóstico Nos ayude a resolver este problema No, Charlie No iré a ver al doctor Meru El novelista frunció el sueño No le agradaba que su mujer se pusiese histérica Desde hacía unos días, Violet Estaba tornándose histérica Al menos Eso creía Charles Muy bien Pero yo estoy interesado en tus ideas Acerca de un misterioso hombre lobo Me gustaría saber hasta qué punto has oído hablar de los licántropos en tu niñez Tu abuela, medio india, solía contarte historias extrañas Eso me lo has dicho tú misma Sí ¿Te contaba cosas que te asustaban? Sí ¿Te habló alguna vez de los licántropos? De esos hombres que cambian de forma cuando sale la luna Y corren en cuatro patas Y aúllan a la luna ¿Te contó que desgarran las gargantas de sus víctimas Inoculándoles el terrible virus Que las convertirá a su vez en licántropos? Sí, sí, sí Por favor, Charlie Sí ¿Te lo contó? Sí, sí No me mortifiques, por favor Sí Me lo contó muchas veces Y ahora al regresar a una comarca selvática La imagen de tus temores infantiles se ha alzado ante ti Charlie, Charlie Eso, eso es Y no otra cosa lo que te sucede Vamos El hombre lobo querida No es más que un símbolo de algo que tenías Algún complejo de culpabilidad Quizás personificado en la alucinación De una presencia animal que acecha Esperando el momento de revelarse La mirada de la joven se alzó hasta los ojos claros de él Evidentemente Charles la amaba No soy un psiquiatra aficionado como el Dr. Meru Pero me atrevería a asegurar que Esa quimera es bastante lógica Ahora Si eres sincera conmigo Tal vez podamos diseccionar la naturaleza de tu temor ¿Por qué? Para llegar al verdadero terror Que se disfraza a sí mismo de horrible monstruo De híbrido mitológico que te persigue en el bosque Charlie Charlie, no hablemos más de esto No me hace bien Perdóname No deseo mortificarte Pero Bueno, olvidemos todo este asunto Hasta que te consideres En condiciones de enfrentarte con él ¿Con quién? Con Con tu terror El hombre lobo Poco después Ambos se acostaban La cabaña quedó sumida En la más completa oscuridad Más allá de la ventana Los rayos de la luna Acariciaban la copa de los árboles Y a lo lejos Aquella voz Violet No oyó el aullido primero Pero Sí El siguiente Se incorporó Despertando A Charles Charles Charles, escucha ¿Qué? ¿Qué cosa? Shh Calla Es en el exterior de la cabaña Parece que Han arañado la puerta Por Dios, Violet Tienes que haberlo oído Ha estado arañando debajo de la ventana Y ahora está en la puerta A salvo Por Dios Está bien Ven conmigo Echaremos una mirada Llevando a Violet Cogida de la mano Charles se premonió De una linterna Que tenía siempre en el velador Y fueron a la puerta La abrió El as luminoso de la linterna Barrió el suelo Trazando un semicírculo Todo alrededor Estaba vacío De vida ¿Ves? ¿Ves, Violet? No hay Mira Mira ahí ¿No ves las huellas Delante de la puerta? Charles Se murió los labios Estaba viendo Las inconfundibles huellas De las patas De un gigantesco lobo No No, querida Estás equivocada No veo nada Absolutamente nada Adiós, Charles Charles A la mañana siguiente Violet no se levantó A la hora de costumbre Y dormía con un sueño Sobresaltado Nervioso Miedoso Charles bajó Al pequeño pueblo Dirigiéndose a casa De Lisa Lisa era una hermosa Morena de unos 20 años O poco más Y Charles La había conocido Un día después De su propia llegada A ese pueblo Verla y enamorarse De Lisa Fue todo uno La morena mujer Le hizo olvidar Completamente A Violet Mientras Transponía Los 500 metros Que separaban Su casa De las primeras Del pueblo Que más bien Era un caserío Charles pensaba Estas y otras cosas Violet Era una buena mujer Mayor Que Lisa Diez años Bastante hermosa Pero Lisa También de ascendencia India Poseía algo Que trastornaba A Charles Había en ella Belleza pura Atracción Y mucho De maldad Y esa maldad Estaba patente En sus profundos Ojos negros Recordó Cómo la había Conocido Lisa Y su padre Un inválido Encadenado A un par De muletas Poseían Algo semejante A una tienda De souvenirs Para los pocos Turistas Que arribaban Al pueblucho De vez en cuando Y al día siguiente De su llegada Charles Había querido Buenas tardes Buenas tardes Señor Quisiera comprar Esa pulsera De cuero Que veo ahí Ah sí Es muy hermosa ¿Verdad? La muchacha Tomó la pulsera De un escaparate Y la ofreció A Charles Recién entonces El escritor Reparó En aquellos ojos Que le miraban Profundamente Lisa Llevaba Un gracioso Vestido Hidio De falda Muy corta Y escote Provocativo En ese preciso instante Charles Borró De su mente A violé ¿Para su esposa? Bueno Sí Y ella Coquetamente Le puso la pulsera En la muñeca Del hombre Charles Se sintió envuelto Por un raro perfume Desconocido Y que le cautivaba Sentía junto a sí El palpitante cuerpo De Lisa Y Pasaron veinticinco días Violé Mi mujer Llegará dentro de poco Lisa Debemos ser prudentes Querida Por poco tiempo Por Por poco tiempo Sí Mientras Ella viva Pero ¿Por qué dices eso? ¿Por qué la hiciste venir? Bueno No sé ¿La amas? Oh no 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 Solamente a ti Lisa Solo a ti Charles Charles Querido No sé Qué me has hecho Esa mirada tuya Esos ojos Violé ¿Quieres que Quieres que la mate? No 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 querido Existen otros medios Magia No exactamente Supongamos que ella no muere Supongamos que tenga que marcharse ¿Te refieres que A que se separe de mí Y Que obtenga el divorcio? Veo que no comprende ¿No es cierto que hay lugares en los cuales Encierran a los locos? Pero Violé no está loca Es una mujer muy equilibrada Tendría que ocurrir algo verdaderamente extraordinario para hacerle perder la razón ¿Ver un lobo por ejemplo? ¿Un lobo? Un lobo se irá a Violé La atormentará La acosará cuando ella esté sola Ella acudirá a ti en busca de explicaciones De ayuda Debe negarte a creerle En poco tiempo Su mente ¡Lisa! Y sumido en estos pensamientos Charles llegó al pueblo Penetró En la miserable tienda De Lisa Pasadas las exclusividades Del amor ¿Cómo está ella? No muy bien Anoche encontró unas huellas de lobo Delante de nuestra puerta Se puso histérica Cree que es un hombre lobo, ¿sabes? Quiero que me digas la verdad ¿Cómo consigues que el lobo La acosé? Bueno Supongo que no debo ser demasiado curioso Desde luego ¿No te basta saber que nuestro plan está dando resultados? ¿Que Violete está enloqueciendo? ¿Que pronto se marchará y nosotros estaremos juntos para siempre? Sí 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 Me basta Pero dime ¿Qué sucederá a continuación? Ella verá al lobo Lo verá Lo verá realmente Quedará aterrorizada Tú te negarás a escucharle Como hasta ahora Ella acudirá a las autoridades Vendrá aquí al pueblo Y tratará de que la gente le crea Todo el mundo pensará que está loca Y cuando te pregunten a ti Dirás que nada sabes Dentro de poco tiempo El viejo doctor El viejo doctor Meró Se verá obligado a examinarla Después de eso ¿Verá al lobo? ¿Lo verá realmente? Sí ¿Cuándo? Cuando tú quieras Esta misma noche Esta misma noche entonces Pero hay algo Violet está demasiado asustada para Para pasear por el bosque No querrá salir de casa En ese caso el lobo irá hasta ella Muy bien Borraré las huellas tal como borré Las de esta madrugada Sí Y será mejor que esta noche No estés en la cabaña Eres una persona sensible, amor El espectáculo del terror de Violet Te resultará penoso Sí Sí Tienes razón Pero Tú me amas a mí solamente, ¿verdad? Ulisa Oh, amor Esa noche Violet y Charles Cenaron en silencio Cuando la luna se alzó Sobre el lago La mujer bajó las cortinillas Con una mueca que no pudo ocultar ¿Qué pasa, querida? ¿Te molesta el resplandor de la luna? Lo odio, Charles Es muy hermoso Para mí no Odio la noche Violet He estado pensando, ¿sabes? Este lugar te está destrozando los nervios ¿No crees que resultaría mejor que regresaras a Ottawa? ¿Sola? Me reuniré contigo allí cuando termine mi trabajo Ella lo miró intensamente Recién Charles se daba cuenta que su mujer había envejecido 10 años No, Charles No puedo marcharme sola Me seguiría ¿Quién? El lobo Pero los lobos no van a la ciudad Los lobos corrientes no Pero este sí ¿Por qué crees que ¿Por qué crees que el lobo que ves no es un lobo común? Porque solo lo he visto de noche Porque aquí no hay lobos, ¿verdad? Porque puedo captar su maldad Porque... Violet Me acusa, Charles Me acusa Y únicamente a mí Parece estar esperando que ocurra algo Si me marchara El animal me seguiría Oh, Charles Charles No puedo escapar de él No puedo Ayúdame No puedes escapar de él Porque está en tu mente Querida, he tenido mucha paciencia contigo He descuidado mi trabajo Para cuidar de ti Hace dos semanas He escuchado tus fantasías Charles, por Dios Pero si yo no puedo ayudarte Tendrá que hacerlo otra persona Escúchame Esta tarde hablé Con el doctor Meru Quiere verte Entonces Es cierto ¿Crees que estoy loca? Los hombres lobos no existen Me es más fácil creer En la presencia De una aberración mental Que en el de un ente Sobrenatural ¿A dónde vas? A la cantina de León Necesito un trago Este asunto empieza A atacarme los nervios Oh, Charles Charles No me dejes sola esta noche Por favor ¿Temes a tus lobos imaginarios? No, querida Si quieres que conserve Alguna fe En tu estabilidad mental Mejor será Que me demuestres Que eres capaz De permanecer sola Unas horas Sin perder la cabeza Charles Charles A abrir la puerta La luz de la luna Penetró en la cabaña Como río De plata líquida Violet Te lo repito He sido muy paciente contigo Pero si no quieres Que te vea un médico Si insistes en quedarte aquí Negándote A admitir Que estás mentalmente Trastornada Demuéstrame Que estoy equivocado Charles Charles Vuelve No me dejes sola Charles ¿Qué? El escritor se encaminó Hacia la casa de Lisa Y no como le había mentido A Violet A lo de León El cantinero La luna brillaba Intensamente arriba Cuando el joven Se acercaba a la casa Una sombra Surgía de ella ¡Oh, Lisa! Charles ¿Vamos? Ven conmigo al lago ¿Estás sola ella? Sí Lisa Lisa Lisa, te amo tanto Llegaron junto al lago Y se dejaron caer Sobre la hierba Y él La abrazó Con cálida pasión ¡Oh, querido! ¡Ahora no! Debe marcharte ¿Marcharme? Tengo algo que hacer ¿Encargo de papá? ¡Oh, que los encargos esperen! Me enloqueces, Lisa ¡Oh, mi amor! ¡Basta! Déjame, márchate ¿Pero qué pasa? ¡Déjame! Pero ¿Sucede algo malo conmigo? ¡No! ¡Vete! La mujer se había puesto de pie Y en el tono de voz Charles notó una vibración casi siniestra La miró a los ojos negros profundos Como pozos sin fondo En esa mirada Charles creyó ver que ella No le miraba a él Sino que a través de su cuerpo Contemplaba la luna Lisa Lisa Tú Tú Lentamente iba penetrando en el cerebro del escritor Aquella certeza Lisa era una licántropo Y Tú eres ¡Vete! Tú eres una ¡Vete a prisa! ¡No! ¡No me marcharé! La respiración de Lisa se hizo más afectada y bronca ahora Entonces sus sombras se inclinaron hacia adelante El cuerpo no se encolvó pero Pareció crecer ¡Lisa! ¡Lisatrio santo! Ante los ojos no aterrados pero sí asombrados del hombre Los brazos de Lisa se encajaron en los casquillos de los hombros La mujer cayó al suelo y comenzó a revolcarse como presa de un paroxismo Al tiempo que su piel se hacía oscura y peluda Era como si estuviera dando a luz No a un ser humano sino a otro aspecto de su propio ser La cabeza de Lisa Perdió súbitamente sus risos y se alargaba y se estrechaba Y luego brotaron las orejas largas y puntiagudas El hocico Aquel hocico que dejaba escapar una cierta baba amarillenta Y que al abrirse ahora Para aullar Dejaba ver los colmillos Afiladísimos ¡Lisa! ¡Lisa! Y el licántropo se hirguió delante de Charles Por un instante Charles Que seguía de rodillas en la hierba Pensó que la bestia le atacaría Miró sus ojos Eran los ojos de Lisa Sin duda Negros y profundos Malvados Pero No hubo tal ataque Es mejor que te vayas Y con mano insegura Charles Palmeó el peludo lomo del enorme animal La loba mostró sus colmillos Lisa Lisa Puedes confiar en mí ¿Sabes? Esto no modifican en nada mis sentimientos hacia ti Te amo Lisa Ahora Ahora será mejor que Que te des prisa Violé Estás sola Prometiste sorprenderla Y la bestia desapareció en el bosque Charles Se dejó caer sobre la hierba Y se secó el sudor de la frente Sentía un frío intenso Temblaba Temblaba porque su pensamiento Estaba puesto en Lisa Oh Dios 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 Si Si esa transformación sucede cuando Cuando la tenga en mis brazos Y Y la ves en los labios Santo cielo No 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 quiero pensar en ello Cuando Charles Empejo la puerta de su cabaña No 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 Charles Charles Quiso matarme Matarte 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 ¿Qué ha visto? Ha venido esta noche Y me ha acechado otra vez a la ventana Era un lobo Un lobo Pero sus ojos ¿Qué pasa con sus ojos? Eran Eran humanos Me miraba fijamente Entonces Trato de abrir la puerta Mientras lanzaba un aullido Entonces Me desmayé Oh Charles Ayúdame Ayúdame Charles sudaba frío Le estaba pareciendo Que no podría seguir Con la farsa Ante el insano terror de la pobre mujer El hombre olvidó sus planes Tomó a Violet en sus brazos Apretándola contra su pecho Cálmate Cálmate Sé que lo has visto Porque yo también lo vi en el bosque Charles Charles Por eso Por eso regresé tan pronto Ahora sé que no te engañabas Hay un lobo Un lobo humano Un lobo De todos modos Mañana hablaré con algunos Del pueblo Para dar una batida Querido Querido Ahora estoy segura en tus brazos ¿Sabes? Por un momento pensé que Que ya no me amabas Vamos ¿Cómo puedes pensar eso? Ya no debes tener miedo Sí Estoy contigo Sí, Charles Charles, querido Ambos se acostaron Abrazados tiernamente La luna muy alta en el firmamento Iluminaba la tierra Por el bosque Una bestia gigantesca Un lobo Mejor dicho Una loba Trotaba rumbo A alguna parte Se detuvo en su camino Y lanzó una mirada Por sobre el lomo Hacia la cabaña De Charles Y en el silencio de la noche Se oyó el tremebundo aullar El demoníaco Licántropo Un lobo Un lobo Si Un lobo El demoníaco Un lobo Toma